Licenciada Jackie, qué gusto saludarle, buenos días, televidentes de noticieros hoy mismo. Acá está la bandera que simboliza que hoy no hay atenciones. El sindicato está exigiendo este reajuste que desde el día de ayer lo están manifestando. Pero aquí es importante llevar la otra versión, que es la versión del derechohabiente, que mañaneó y que sin embargo viene desde largo y sin embargo no tenían una respuesta. Ellos están luchando por una causa, sin embargo ustedes están saliendo afectados. Sí, pero le habían de avisar a uno temprano, que hasta las 10 de la mañana empezaron a avisar y uno viene a consultar a las 6 de la mañana y no le dicen a los doctores que no venga mañana, que no venga el siguiente día porque no va a haber consulta, porque van a estar en huelga. Hay uno que culpa tiene, viene uno a pegar de nariz aquí. No es justo pagando pasajes, perdiendo el tiempo, mañana irse a bañarse a uno para ver de venir aquí. No, hombre, no es justo. ¿Venían a realizarse exámenes? Exámenes, todos los exámenes. ¿Ahí los ando? Aquí los ando, sí. Esperando a ver si pueden relacionar este problema para no venir de balde. Mi amigo, también ustedes venían a lo mismo. Sí, fíjense que desgraciadamente, qué triste este país. ¿Quién resuelve el problema? Es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que se va a estar jugando con la salud de un pueblo? ¿Cuántos años tengo yo de edad? Cualquier cantidad. ¿Quién va a responder si yo caigo muerto ahorita aquí? ¿Quién responde? ¿Cómo es posible que un grupito, un grupito tenga dominado a toda una salud? ¿Un grupito? ¿Quién va a resolver? ¿Quién manda? ¿Sabe de dónde vengo yo? De Danlí. ¿De Danlí? Vine desde ayer. Me encuentro con este problema. Me toca pagar hotel. Me toca todos los gastos. ¿Quién me los paga? ¿Me los paga el gobierno? Es increíble lo que está dando. ¿Cómo es posible que toda esta gente? Aquí ahora me levanté hoy, a las 4 de la mañana, para poder estar a las horas que me dijeron. No se puede. ¿Me regalas un hombre venido? Me llamo René. Muy amable. ¿Venías así a consulta? Claro que sí. Claro. Y es de emergencia. No es una cosa que igual ir de Danlí. En Danlí hay médicos, hay todo. Pero yo tengo mi seguro, pues. Y me voy desde allá porque sé que la atención es de inmediato. Perfecto. Muy amable. Bueno, en otro contacto, compañeros, vamos a estarle llevando más testimonios. Tanto del sindicato, que vamos a preguntarle a ellos todo lo que se está sucediendo con esta toma. Y también con los derechos de viento que están saliendo afectados. Vamos a...